Dice Donald Trump, nuestra economía récord colapsaría si alguno de esos payasos se convirtiera en presidente. El mandatario estadounidense acusa a sus rivales demócratas de impulsar un juicio político totalmente ilegal y absurdo contra uno de los presidentes más exitosos. En una aparente referencia a los candidatos demócratas, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado en su cuenta de Twitter que la economía récord de Estados Unidos colapsaría como en 1929 si alguno de esos payasos se convirtiera en presidente. En una serie de tweets publicados tras el cuarto debate de las primarias presidenciales demócratas de este martes, el mandatario sugirió que todos los candidatos le parecían débiles, afirmando también que es por eso que están buscando su destitución. Ahora pueden ver por qué no tienen más remedio que impulsar un juicio político totalmente ilegal y absurdo contra uno de los presidentes más exitosos, aseguró Donald Trump. Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca denunció que los republicanos están totalmente privados de sus derechos en esta cacería de brujas del impeachment, que según él, se basa en el fraude y fabricación de los demócratas radicales de izquierda. En este sentido, Trump cree que debido al fraude del juicio político, los republicanos recuperarán fácilmente la Cámara, mantendrán al Senado y volverán a ganar la presidencia. Y es que el pasado 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi anunció el inicio de una investigación de juicio político que tiene como fin destituir a Donald Trump, bajo la sospecha de que habría presionado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky para que investigara a su rival político Joe Biden, a quien podría acabar enfrentándose en las presidenciales de 2020. Ambos mandatarios negaron las acusaciones, mientras que la administración Trump reaccionó enviando a Pelosi y otros legisladores demócratas una carta en la que se calificaba al proceso de impeachment iniciado como contrario a la Constitución. Y es que el Congreso estadounidense reemprende actividades este martes tras dos semanas de descanso, y la investigación con miras a la posible destitución del presidente estadounidense Donald Trump podría ganar impulso. Según el mandatario norteamericano, no se trata sino de un intento de los demócratas para vengarse de él, después de fracasar en la última contienda presidencial. Boris Kuznetov comenta los últimos datos y las opiniones tanto de los demócratas como de los republicanos dando opiniones y de qué hablar. Y es que, por otra parte, el ex vicepresidente de Estados Unidos y uno de los candidatos del Partido Demócrata para las presidenciales de 2020, Joe Biden ha expresado su apoyo a la idea de la destitución del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Donald Trump infringió su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos suficientes para la destitución, dijo el político en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York. Para preservar nuestra constitución, nuestra democracia y nuestra integridad básica debe ser destituido. Tenemos que recordar que la destitución no se trata solo de lo que ha hecho el presidente, se trata de la amenaza que el presidente representa para la nación si se le permite permanecer en el cargo, afirmó el político demócrata. Pero, por su parte, el mandatario estadounidense respondió con las acusaciones contra el propio Biden. Es tan patético ver al somnoliento Joe Biden, quien con su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense, ha estafado al menos a dos países por millones de dólares. Además, ha pedido mi destitución y yo no hice nada malo. La campaña fallida de Joe no le dio otra opción. Ha tuiteado Donald Trump alegando a los presuntos actos de corrupción cometidos por Hunter Biden. Y es que el 6 de octubre Donald Trump afirmó que la familia de Joe Biden fue comprada. Hunter Biden fue miembro de la junta directiva de una compañía de gas ucraniana mientras su padre dirigía las relaciones diplomáticas con Kiev durante la administración del expresidente Barack Obama. Este hecho generó sospechas de posible corrupción, pero de momento no han aparecido pruebas que cometieran actos ilícitos. El diálogo telefónico que mantuvieron el pasado 25 de julio Donald Trump y el presidente ucraniano Vladimir Zelensky generó un escándalo y el inicio del proceso de juicio político contra el mandatario de Estados Unidos, que podría provocar su destitución. Trump calificó esa investigación como golpe de estado y casería de brujas.